Me llamo María Pilar Sarasa Galarreta, tengo 32 años y soy licenciada en Sociología y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente pertenezco al Club de Padel y Tenis de Cintruénigo, del cual soy miembro fundador, y a la Asociación de la Cabalgata de Reyes. Además, he colaborado y organizado eventos de toda índole, tanto para ayudar a los más desfavorecidos con el reparto de ropa y comida en Cáritas, como para ayudar a personas enfermas. Os recuerdo la campaña de recogida de tapones de plástico para una niña enferma en Tarazona que necesitaba sufragar su tratamiento con la ayuda de los demás y otra campaña para captar donantes de médula, concienciar y ayudar a un pequeño niño de la localidad que tenía leucemia. He decidido dar un paso al frente y presentarme con el objetivo de dar un cambio a la política de resignación con la situación actual de paro y estancamiento del pueblo. Todo ello apoyada por un grupo de personas jóvenes y con mucha ilusión y fuerzas por trabajar para mejorar Cintruénigo. Un grupo que os presento a continuación. Y el mejor de querer es poder, lo sé, que veré lo mejor. Lo mejor está por venir. 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 Lo mejor està por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Apurando el sueño para convertirlo en una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y vos Me acompaña el amor, no estoy solo, lo sé El querer es poder, lo sé Que veré lo mejor Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Que veré lo mejor Lo mejor está por venir Buenas noches, ¿se oye bien? ¿Fondo? Vale En primer lugar, en nombre de la agrupación socialista de Centrónimo, gracias por vuestra presencia, gracias por vuestro apoyo, vuestro calor Me toca dar inicio a la presentación de la candidatura del Partido Socialista para las elecciones municipales de Centrónimo La lista, como habéis visto, es impresionante, yo estoy emocionado Creo que hemos conseguido juventud, hemos conseguido experiencia, pero sobre todo hay algo importante que yo veo en todos ellos, es una implicación, una ilusión y unas ganas de cambiar Centrónimo, unas ganas de hacer algo por su pueblo Sobre todo estos jóvenes que, en fin, que vienen con esa ilusión Se trata de eso, de iniciar Os quiero decir que esto es la presentación Posteriormente haremos un meeting Porque ha habido gente que nos ha dicho que esto, pues que se quedaba pequeño Se trata de hacer hoy la presentación de este gran equipo que esperamos mucho de ellos Nada más, me queda solamente decir que hoy nos acompaña nuestra secretaria general del Partido Socialista Navarra María Es de aquí, es de aquí, es tironera Tenía muchas ganas de estar con nosotros Sabéis que es candidata al Gobierno de Navarra Y esto tiene que cambiar, tiene que cambiar en Centrónimo y tiene que cambiar en Navarra Y todo eso está por venir Gracias y con vosotros se queda María Un aplauso Bueno, lo primero, muchas gracias, amigos y amigas Por habernos querido acompañar en esta presentación Y muchas gracias por darme la oportunidad de venir a presentar la lista de mi pueblo Que para mí, como sabéis, es una presentación muy especial Y yo quiero empezar agradeciendo a Mapi, a Óscar, a Conchi, a Santos, Leire, David, a Maya, Sergio, Susi, a Ser, Geles, Germán, Patricia, Javier y Miriam Muchas gracias por vuestra valentía Gracias por dar un paso al frente Gracias por vuestro compromiso con el Partido Socialista, pero sobre todo Muchas gracias por vuestro compromiso con vuestros vecinos y con vuestras vecinas La última vez que vine aquí creo que fue aproximadamente hace seis meses Me presentaba como candidata a las primarias para ser Bueno, pues candidata a la presidencia del gobierno de Navarra por el Partido Socialista Bueno, no tengo palabras para agradecer todo el apoyo que desde mi pueblo me disteis Y os decía aquella vez que vine que yo me presentaba a las primarias porque quería cambiar las cosas Y además también decía que quería pasar de las palabras a los hechos Y que el cambiar las cosas quería que fuera una realidad Y tengo que decir que aunque solo llevamos tres meses la nueva dirección del Partido Socialista Las cosas han cambiado Y os quiero dar algunos datos Es verdad que todavía nos queda mucho por cambiar Pero hemos empezado por cambiar a la gente Hemos renovado en un 70% la dirección del Partido Socialista de Navarra Hemos renovado en un 70% la lista al Parlamento de Navarra Y hemos renovado en un 75% las más de 70 listas municipales que hemos presentado en toda Navarra Y yo creo que el cambio, aunque no es cuestión de caras, también es cuestión de cambiar las maneras de hacer Algo que también me comprometía aquí Cambiar las maneras de hacer y de estar en política Decía Una política en donde prime la ética ¿Y qué hemos hecho? Todos los candidatos Hemos firmado un compromiso de ética Diciendo que estamos para servir y no para servirnos Un compromiso con la transparencia Hemos publicado todos nuestros bienes y todo nuestro patrimonio Y hemos publicado también todo el presupuesto del Partido Socialista de Navarra Y hemos cambiado la participación Hemos hecho un programa de la mano de la gente Y este cambio, que como digo, que es lo que yo quería hacer en política Que hemos empezado a hacer en casa Ahora lo queremos hacer en Navarra y lo queremos hacer también en todos los municipios Porque tenemos el mejor proyecto Porque tenemos a las mejores personas Y porque además existe un deseo mayoritario de cambio Lo dicen todas las encuestas y nos lo dicen en todos los sitios en los que vamos Pero el cambio no es solo cuestión de caras No es cuestión de quítate tú para que me ponga yo El cambio es cuestión de ideas De valores De maneras De escuchar De responder a los problemas de la gente Y sobre todo de dar la cara Un cambio en otras maneras de hacer política Cosas de fondo y cosas de forma La sociedad está cansada de la vieja política Del hacer política de espaldas a la gente Con políticos que no escuchan La sociedad está cansada De las políticas de asfixia económica Cansada de los recortes De derechos y de libertades Que hemos tenido a lo largo De estos cuatro años de legislatura Tantos recortes Tantos sacrificios Y no han servido para nada Porque yo os quiero preguntar ¿Quién de vosotros y de vosotras vive mejor ahora Que hace cuatro años? En estos momentos Tenemos casi 48.000 personas desempleadas En Navarra Tenemos una peor sanidad Tenemos una peor educación Tenemos menos igualdad de oportunidades Y encima la gente vive peor Unas tasas de pobreza 16% de pobreza infantil Y más de 20.000 personas En situación de pobreza severa Por lo tanto Tanto sacrificio y tanto esfuerzo Que no ha servido absolutamente para nada Sinceramente Creo que no es lo mismo Quien gobierne Porque no es lo mismo Los que hemos creado La sanidad pública y universal Que los que se han dedicado A fastidiarla Que no es lo mismo Quien creó la educación pública Que quienes nos han quitado las becas Que no es lo mismo Quien creó la ley de dependencia Quien se la ha cargado Y tengo que decir Que UPN ha fracasado Así que nos toca Nos toca coger el relevo Nos toca coger las riendas De nuestra comunidad Y darle un nuevo impulso Hay que actuar Y hay que hacerlo Con decisión Con propuestas Con criterio Y sobre todo Pensando Siempre en nuestra cabeza Mejorar La vida de la gente Porque ese es El objetivo de la política Y en eso es En lo que está pensando MAPI Y en eso es En lo que está pensando El equipo del Partido Socialista En Cintrónico Pero para eso Compañeros de la candidatura Os lo tenéis que currar Y os lo tenéis que currar mucho Porque hay que convencer A todos los vecinos Y explicarles Cuáles son Vuestras propuestas Y cuáles son Vuestras soluciones Para los problemas de la gente Y yo Que no quiero No es mi día de protagonismo hoy Sino que es de la candidatura Yo lo que quiero es Daros todo mi apoyo Daros toda mi fuerza Animaros a todos A participar Porque el futuro De Cintrónico Y el futuro de Navarra Lo tenemos que construir Entre todos Los socialistas Queremos gobernar Para la mayoría Y vamos a por ello En Cintrónico MAPI Buenas tardes a todos Lo primero Gracias por asistir Quiero agradecer A María Su presencia también Que es un gran apoyo Para nosotros Tenerla hoy aquí Contar con ella Y decirle Que cuente Con todo nuestro apoyo Porque estamos seguros De que va a ser La mejor presidenta Que podamos tener Los navarros y navarras Y que hayamos tenido En mucho tiempo Quiero agradecer Quiero agradecer También el apoyo Que he tenido Por parte de familia Y amigos Porque para mí Ha sido muy necesario Y es muy importante Para presentarme Hoy aquí Ante vosotros Como la Futura alcaldesa De Cintrónico Quiero también Agradecer A la agrupación Socialista De Cintrónico El que hayan Confiado en mí Y hayan pensado en mí Para liderar Un proyecto ilusionante Con un equipo Para mí El mejor Que tengo Que están todos Aquí conmigo Y decirles Que no les voy a defraudar Que confíen en mí Que vengo con fuerzas Con ganas Con ilusión Con ganas de trabajar Por Cintrónico Y con ganas De cambiar las cosas Porque como dice Nuestro eslogan Lo mejor Está por venir Aplausos Como ya he comentado En el vídeo Todos me conocéis Soy una persona Inquieta Participativa Que siempre He estado En diferentes asociaciones Del pueblo Trabajando por los demás Porque me gusta Soy feliz así Y me gusta Ver a la gente Que disfrute Que se hable De Cintrónico De las cosas Que suceden aquí Como un pueblo unido Y un pueblo Un pueblo activo He participado En diferentes Clubes deportivos He colaborado En la cabalgata De Reyes En asociaciones Como Cáritas En recolectas De tapones Para una niña enferma Y todo tipo De actos sociales Cuyo fin Era siempre el mismo Ayudar Y dar Lo que buenamente Podía dar En ese momento Como he dicho También en el vídeo Ya Lo que me ha motivado A presentarme A la alcaldía De este pueblo Es dar un cambio A la política De resignación Que hay Frente a la situación Actual del paro Y estancamiento Del pueblo No voy a destripar Aquí todo el programa Porque no es menester Pero sí que voy a hacer Incapié En lo que Nuestro programa Más O por lo que más Vamos a trabajar Que es el tema Del paro Que es lo que más Nos preocupa Somos uno de los pueblos Con más paro De toda Navarra Tenemos un 30% De paro Doblamos la media De paro Que hay en Navarra Y desde el Partido Socialista Creemos que no se ha hecho Lo suficiente Para atajar este problema Y que nuestros vecinos De Cintruénigo No sigan engrosando Las filas del paro Y vamos No se ha hecho nada Entonces bajo nuestro punto De vista Creemos que se puede hacer Mucho más Que trabajando Codo con codo Podemos llevar a Cintruénigo A donde se merece No he venido aquí tampoco O sea Nuestro programa Tampoco tiene Mil propuestas Básicamente Nos hemos centrado En cuatro puntos fundamentales Que son El empleo El bienestar La transparencia Y la cultura Deporte y medio ambiente Queremos Tener un ayuntamiento Cercano Cercano A los ciudadanos Donde podéis acudir Y si os dé solución A vuestros problemas De una manera fácil Rápida Ágil Un ayuntamiento Cercano A todos los vecinos Que no se vea Como una institución Inaccesible Creo Que con nuestro programa Y nuestras propuestas Lo podemos conseguir Desde aquí Solo quiero transmitiros Ganas Ilusión Fuerza Confianza Como os he dicho antes No os voy a defraudar Pero no os voy a defraudar Ni yo Ni todo el equipo Que llevo Conmigo Que están trabajando Día a día Que me apoyan Me dan mucha fuerza Y para mí Son un apoyo Como no os podéis imaginar Tremendo Así que Quiero Nombrar a cada uno De mis De mis Componentes Del equipo Y que suban aquí Y les demos el aplauso Que ellos también se merecen Oscar Conchi Santos Leire David Amaya Sergio Susi Asier Geles Germán Patricia Agradecemos Vuestra presencia Y bueno Os invitamos Al meeting Que próximamente Os diremos Fecha Lugar Y espero que Acudáis Gracias por venir Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.